Específicamente sobre la avenida Cumbres del Sol a la altura de Alejandro de Rodas, donde se está reportando el fallecimiento de una persona tras ser atacada a balazos. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años que circulaba a bordo de su motocicleta aquí sobre la avenida Cumbres del Sol cuando fue víctima de este ataque. Al sitio acudieron paramédicos de protección civil de García, quienes confirmaron que este hombre ya no contaba con signos vitales y que presentaba dos heridas en el brazo derecho y una en el tórax. Esta zona, como ya podemos observar, está siendo acordonada por elementos de la policía de García y también elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes. Al momento no se ha identificado a la víctima, únicamente mencionaron que se encontraba a su motocicleta, que él portaba un casco en color verde. Además, su vestimenta era una playera en color negro, un short con estampado de tipo camuflaje, tenis negros y una mochila en color rosa. Tampoco se ha dado a conocer cuál podría ser el móvil de este ataque ni el paradero de él o los presuntos responsables. Les vamos a estar, por supuesto, al pendiente de la información que brinden las autoridades en los próximos minutos. Sin embargo, como ya podemos observar, a los automovilistas que vienen circulando aquí por la avenida Cumbres del Sol con dirección hacia el sur, quienes vienen desde Lincoln hacia Paseo de los Leones están siendo desviados prácticamente por Alejandro de Rodas. Entonces, muy importante que lo tomen en consideración. Es poco el tráfico que se está registrando, sin embargo, la vialidad sí se está viendo afectada debido a las investigaciones que se están llevando a cabo. Bien, gracias Pamela. Atentos a más información sobre este caso.